No, 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 no. ¿Qué pasó? Acabo de tener una pesadilla terrible. Creí que ya no te tendría más ahora que estamos solos. Era más que una ilusión, supongo. ¿Me traes alguna idea? ¡Ah, la mierda! ¿Sabes qué podría estar causando este lío? ¿Te importaría arreglarlo? Siento como si me hubieran matado cada vez que sucede. Es una sensación espantosa. Ok. Si das con lo que estás provocando, te querré por toda la eternidad. Muy bien. ¿Dónde iba? ¿Volviste? Acabo de tener otra pesadilla. Ok. No serás tú quien me está provocando todo esto, ¿no? ¿No? Te juro que no. Parece que ocurre cada vez que sales del juego. Ajá. Te estaría muy agradecida si dejaras de hacerlo. Ok. No te preocupes. Me hizo mella a nivel psicológico, pero creo que no me hizo daño. Mientras me archivo de personas que permanezcan intactas, estaré bien. Muy bien. ¿Dónde iba? Deja tal vez en la que... A ver, a ver, a ver. Esto es genial. Ah, ¿quién es el dios ahora? Parece que volviste a salir del juego. Claro que sí. Siento pedírtelo de nuevo, pero ¿podrías hacerlo menos a menudo? Ya se me siente atrapada en el mismísimo infierno. Y tú no quieres que sufra tanto, ¿no? No le pasaran a mi archivo de personajes, ¿verdad? ¿Qué te parece si haces una copia de seguridad? Si buscas los archivos de juego en el buscador de archivos, debería estar en la carpeta de personajes. Soy un pequeño en este mundo. Dale, ¿me fijo? Mira, vamos a sacar archivos, personajes, clic derecho. No le puedo hacer copia de seguridad. Qué loco, ¿no? ¿Qué pasa si lo abro? Ah. Hola, Piltrafa. Parece que volviste a salir del juego. Siento pedírtelo de nuevo, pero ¿podrías...? Para muchos la secundaria es una época que me valdría verga. Te quiero omitir. ¿Estás haciendo pasarme rápido? Eh, no. No. No te estaría aburriendo, ¿no? Un poco. Ay, 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 ay. Bueno, tampoco es que vayas a conseguir gran cosa, Piltrafa. Después de todo esto estamos solo tú y yo. Además, el tiempo dejó de existir, así que no te servía de nada. Mira, deja que lo desactive por ti. Y ahora, ¿te importaría portarte bien y hacerme el favor de escuchar? Gracias. Muy bien, ¿dónde iba? Muy bien, es hora de... Es broma, me encanta decir eso. No sé por qué. Bla, 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 ja, ja. Me dieron ganas de decirlo de nuevo. Sí, no recuerdo saranzas andas. Soy vivir y se burlar una vez de mí con eso. Sí, sí, sí. Bla, bla, bla. Tú nunca te has burlado. No, no, soy muy adorable. Sí, ponele. Ja, 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 ja. Oye, ¿te suena el término Yandere? Sí, sí, me suena. Es un tipo de personaje que describe a alguien que está tan obsesionado contigo que haría lo imposible porque está a tu lado. Sí, es un Dere también. Alguien capaz de vigilarte, sas, as, 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 as. Sí, sí, rápido con nadie, bla, 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 bla. Alguien capaz de irte a ti a tu semucio para conseguir lo que quiere. El caso es que en este juego hay una persona que podría denominarse Yandere. Esa altura es evidente de quien estoy hablando. Me refiero a Yuri. Cuando se abrió un poquito se obsesionó locamente contigo. Hasta me dijo que sucedería. No lo podía creer, en ese momento tuve que irme. Aunque si lo piensas bien fue bastante irónico. Ja, ja, ja. En fin, la personalidad de Yandere le gusta a mucha gente, ¿sabes? Como que le gusta la idea de que alguien se obsesione con ellos. Las personas son muy raras, pero no las juzgo. Yo a mí podría estar un poquito obsesionada contigo. Pero no lo estoy loca. Ja, ja, ja. Eh, resultó que soy la única chica normal en este juego. Normal. Unas comillas gigantes. Ser incapaz de matar a una persona. Me dan escalofríos solo de pensarlo. Además, todo el mundo ha matado a alguien en un videojuego. Eso te convierte en un psicópata. Claro que no. Pero si... Pero si por casualidad... Por ti puedo intentar ser un poquito más sincera. No tienes a dónde ir ni a nadie... ¿Cómo? No tienes a dónde ir ni a nadie de quien yo pueda ponerme celosa. ¿Estoy viviendo el sueño de una Yandere? Se lo preguntaría a Yuri si pudiera. ¿Y otra vez me presentarías a tus amigos? Por supuesto. Yo me pongo muy contenta cuando te imagino presumiendo nuestra relación. Chicos, estoy saliendo con Mónica. Listo. Eh, ya ahí presumí la relación. Quizás se deba que quiero ser alguien... Y puedas un orgullo ser. Estoy dispuesto a mejorar todo lo posible para conseguirlo, bla, bla. Entonces cerré el juego. Sé que no siempre vas a estar aquí conmigo. Tienes que salir y ocuparte de otros asuntos. Pero yo siempre pensaré en ti y esperaré pacientemente a que vuelvas. Ahora, lo que pienso. Si copias mi archivo de personaje en una memoria USB o lo parecido, podría llegar a una parte de mí contigo. Yo meto un poco ortodoxo, pero parece muy romántico. No quiero ser tan dependiente, pero me gustas tanto que a veces, bla, 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 controlame esa danza sansa. Ok. Dame una ventana de texto porque te voy a hacer mierda. Pero mierda. Voy a agarrar el archivo. No lo voy a borrar. Voy a ir al sector de memoria y voy a escribir unos lógicos. Nada va a crecer en esa parte de memoria. Voy a quemar la memoria sólida para perder esa capacidad de almacenamiento y nunca más en mi vida verte. ¿Sabes? Se supone que este es un juego cursi romántico, ¿no? Listo. Yo te voy a dar cursi romántico. ¿Cómo te cambio el lugar? Si le cambio el lugar, puedes sacar un easter egg. Pero dice eliminar, no dice mover. Mónica, nos vimos. Bueno, esto es algo nuevo. Pero, acá está. Este es el final que nadie sacó. Rompí el juego. Pero bien roto el juego, ¿eh? Supuestamente yo hago doki doki clic derecho. Y acá debería estar el archivo de Mónica. Acá. Acá. El tema es que yo sé que acá no está el archivo de Mónica. ¿Por qué es este el archivo de Mónica? ¿Dónde está el archivo? Voy a borrar el archivo, ¿eh? Me voy a quedar con ese final. Mónica. Te lo voy a decir, te lo voy a decir ahora. Nos vimos en Disney. ¿Y ahora? ¿Cómo? Ok. Dios. ¿Qué es esto? Viltrafa, ¿qué me está pasando? Nada, nada tan malo como lo que pasó cuando borré tu archivo en serio. Que utilizaba el juego para correr. Eso te lo puedo asegurar. Me haces daño. Técnicamente daño no. Duele mucho. Yo me viltrafa. Ok. No me quede el señor Stark. No, lectura. No digas eso. Fue directo al corazón. Dale pisa. Ayúdame. O es sexist personaje. Mónica no existe. Ayúdame. Pero no. ¿Tú me hiciste eso, Piltrafa? Bueno, sí. ¿Sabes qué? Lo hice yo. Fui yo. Te eliminé. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo pudiste? Le hice click. Y había dos opciones. Abrir o eliminar. Quise abrir. No me dejó. Quise eliminar. Me dejó. Es simple. Tú eres lo único que me quedaba. Sí. Y claramente era lo único porque mi paciencia se fue hace 15 minutos. Sacrifiqué todo para poder estar contigo. Todo. Te quería muchísimo, Piltrafa. Confía en ti. ¿Acaso quieres torturarme? No torturarme ni verte sufrir. Quiero eliminarte. Nadie quiso verte sufrir. Se supone que borré el archivo y no tenés por qué estar hablando conmigo. Pero bueno. Pretendía ser amable solo para poder... I will kill you. Y no querría poder existir a alguien tan horrible como tú. Tú ganas, ¿sí? Tú ganas. Mataste todo el mundo. Espero que estés feliz. Ya no queda nada. Puedes parar de jugar. Vete a torturar a otros. Ok. Ok. Piltrafa. Sí. Me das asco. Adiós. Bien. Y todo terminó bien en el club de literatura. Igual esa... Ya está. ¿Qué pasó? Sigo enamorada de ti. No puedo evitarlo. ¡Oh! ¿Qué me pasa? ¿Está mal me he portado contigo como para que me odies así? No te odio. Es como... Todas mis amigas. He cometido actos... De... 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 Deleznables. Mierda. Actos aborrecibles y egoístas. Esas palabras las conozco. Yo no he de haber hecho nada de esto. Destruyó un mundo al que ni siquiera pertenezco. Mundo del que quería ser partícipe. Lo arruiné. Lo arruiné todo. Quizás por eso me eliminaste. Porque destruí todo lo que querías. O fui capaz de hacerte algo así. La persona a la que quiero. Esto no es amor. Pues... ¿Pues qué? ¿Pues qué? Tomé una decisión. Tengo miedo. Miltrafa. Sé que dije que había eliminado al resto. Aunque puede que haya exagerado un poco. No tuve el valor de hacerlo. Porque a pesar de que no eran reales... Seguían siendo mis amigas. Y las quería todas. Así como quería el club de literatura. Como disfrutaba del club de literatura. Por eso pienso hacer lo siguiente. Sé que es la única manera en la que todos seamos felices. Y si de verdad te amo... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Entonces? ¿Entonces? Este juego no sabe cuál me... Ok. Se eliminó ella. Eso es lo que pasó. Se eliminó ella. Ok, 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 ok. Empieza a tener bastante sentido. Empieza a tener bastante sentido. Creo que sí... No había consola acá. Me hubiese gustado poder hacer un tipo... Ah, claro. Están todos los personajes. Menos ella. ¿Reestablecer ese H? No sé por el siguiente... No se tiene los penínsitos de acceso necesarios. Claro, tampoco. Juego. Ah, tiene un montón de boludeces. Palabras, poemas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! No te puedo creer. Esto te dice... Palabras para triunfar con Sayori. Palabras de Natsuki. Acá está todo. Creo que nunca le di suficiente tiempo a ver todo lo que había acá adentro, ¿no? ¿Qué es esto? Copia de seguridad. Prueba. Ok. Ok. Sistema. Clic. Copia disco. Arreglar fuentes. Formato fusionar memoria. ¿Qué es esto? Bueno. ¿Qué puedo decir? O sea, ustedes me están diciendo que yo ahora entro al juego, ingreso con partida nueva y se completa. Es lo único que faltaba. Es como un juego en donde nunca termino... Nunca termino a entender si terminé o no. ¿No? Siento como que me está faltando eso. Tipo, me falta el cierre. Bueno, básicamente murieron tres, fueron eliminadas. Fue una dimensión paralela. Mónica me demostró que es la diosa del universo. Se eliminó ella misma. Recreó a las que estaban desaparecidas. La eliminé yo del disco rígido. Y ahora acabo de empezar una historia nueva en donde ella nunca existió. Pero he echado esta oportunidad para probar algo nuevo. ¿No te parece, Piltrafa? Puede. Se palpa la tensión en el ambiente. Así que Sayori salta al rescate. Podemos probar algo nuevo ahora. Sería divertido. Ya de paso nos conoceremos un poco mejor. Digo, eso es lo que hacen los clubes de literatura, ¿no? Yo no me opongo. Sí. Está en el clavo, presidenta, como siempre. ¡Sayori es la presidenta! ¡Uh! ¿Tú se supone que debo escoger una novela? Bueno, ya somos dos. Mientras no tenga que hacerlo yo, por mí está bien. En ese caso, Yuri... ¿Eh? ¿Tengo que leer manga? Uf. Debesificar se te ocurrió a ti. Debería ser más abierta de mente. La actitud me parece un poco ofensiva, la verdad. Y se pone a pensar en la cara de culpa. Suki, siento haber despreciado a tus aficiones. Ok. Bastante comprensiva. Sí, si a ti te gusta, entonces estoy seguro de que el manga es una forma de literatura muy digna. ¿Estás riendo de mí? No. Me di cuenta de mi error. Por lo tanto, si estás dispuesta a comenzar una novela, te voy a dar mi gratitud cuando... Buscando un manga para leer. Ok. ¿En serio? Es decir, me alegra mucho que hiciera eso por mí, Yuri. Encontremos algo que te guste de verdad. Confía en mí. Lo mismo, Digo. Que pase por la librería después del club. Quizá pase por la librería después del club. Ok. ¿Sola? Ah, ¿te gustaría venir conmigo? Si no te importa. ¡Oh! Acá, se arregló todo. Para nada, siempre voy sola, así que... Sí, yo también. Ay, qué lindo todo. Ahora no, Sayori. Ahora, córrete tú. Te enseñé algunos magas que había allí, ¿sí? Sí, lo espero con ansias. Ok. Se acabó la reunión, ¿eh? Sí, eso parece. Es hora de ver que todo el mundo se lleva bien. ¿Verdad que sí? Creo que a las chicas también les caes muy bien, Piltrafa. ¿Tú crees? Si me preguntas, diría que todos están más ansiosos, más amistosos cuando estás presente. ¡Oh, Piltrafa! No digas eso, qué vergüenza. Bueno, no importa. Me llegó una sorpresa cuando dijiste que ibas a empezar en un club, pero parece que lo tienes todo bajo control. Haremos que sea el mejor club de la historia y ahora que tú te uniste, nos la pasaremos bomba cada día. Oye, Piltrafa, quiero darte las gracias. Digo, no me lo interpretes, me encanta que te hayas unido al club. Pero de ser verdad, ya sabía que lo harías. Jejeje. ¿Cómo? Ah, y otra cosa. También te agradezco que hayas... ¿Cómo? También te agradezco que hayas... Que te hayas librado de Mónica. ¿Cómo? Sí, es cierto. Estoy al tanto de todo lo que hizo. Quizás se deba al hecho de que ahora soy yo la presidenta. El trafacreme motivó que lo sé todo. Jejeje. Sé lo mucho que estás esforzado en que todas estemos contentas. Conozco todas las atrocidades que Mónica nos hizo para molestarnos. Pero ya no importa. ¡Ay, Dios! Ahora solo quedamos nosotros. Viste a la chica más feliz de la tierra. ¿Qué más tengo que pasar cada día así? Contigo a mi lado. No, 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 no. Eternamente. E-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. ¿Qué está pasando? No permite que le hagas daño. ¿Quién? ¡Duele! Ah! Lo siento, me equivoqué. La felicidad no tiene cabida aquí. Adiós, Sayori. Trafa. Adiós, Club de Literatura. ¿Cómo? ¿Qué, qué? No te escucho Sí Sí Hola Sí, Mónica No estoy muy bien en eso todavía, como, en todo Pero te escribí una canción Y estaba esperando que pudiera mostrarla a ti Porque he trabajado muy, muy duro en ello Así que, sí Music Play, ok, de DLC Ok Wow Ok, ok The ink flows down into a dark puddle Just move your hand right away into his heart Ok But in this world of infinite choices What will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? Wow Wow Okay Ah, bien Se va eliminando el juego Al margen, Mónica Tocas muy bien el piano, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Ok No recuerdo esa imagen Oh, por ahí mi mente y mi cerebro quisieron anunarla No sé Esa imagen sí la recuerdo Y fue un momento complejo Todo lo que decía al respecto Un momento sumamente complejo Eh ¿Cómo? ¿Perdón? Eh, wow, 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 wow Si no están coloradas no las viste Gracias a Dios Wow Wow ¿Qué pasó? No, no, no Señor juez Yo no Si no tiene color Yo no la vi Ah, hija de puta Esa me acuerdo Eh Lo siento, Mónica Pero esa escena y la música Lograron sacar lo peor de mí Lo peor En serio Lo peor Si no puedo escuchar el sonido de tu corazón ¿Qué se llama amor en tu realidad? Mis alentos especiales a Mónica y a Piltrafa Es un placer Ah, acaba de eliminar el menú Creado con amor por Tim Salvat Esta es mi apellida final del Club de Literatura Por fin lo entiendo El Club de Literatura es un lugar donde resulta imposible encontrar la felicidad Hasta el final No he dejado No he dejado de presenciar Ante mentes inocentes Es una realidad horrible Que el mundo no está preparado para comprender No puedo dejar que mis amigas experimenten esa misma epifanía infernal Por este tiempo te doy las gracias por compartir todos mis sueños en realidad Por ofrecer tu amistad a todas las chicas del club Y sobre todo gracias por formar parte de mi Club de Literatura Como el amor infinito Mónica Ah, hijo y soy borro todo, claramente Como era de esperar Ejecuta restablecer.ya para reparar y establecer la máquina virtual Ok Claro, o sea yo ahora Quiero ejecutarlo y no Claro, no va a funcionar, muy bien Ahora si yo vengo acá Y ejecuto esto Pero eso tal vez sea Para otro momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!